En el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, las autoridades de algunos planteles educativos han promovido en comunión con la Secretaría de Educación la llegada de estudiantes extranjeros a nuestra entidad para tener estadías temporales de estudios, experiencias que las autoridades destacaron como sumamente positivas, tanto para los estudiantes que provienen del extranjero como para la propia comunidad escolar. ¿En ese sentido, cómo presiden ustedes precisamente la convivencia de tanto compañeros como los propios docentes? Bueno, a los docentes les costó un poquito de trabajo tener que acoplarse, sobre todo porque les era difícil poder comunicarse con los alumnos. Muchos de nuestros docentes, debo decirlo, no manejan el idioma inglés, los muchachos que vienen de intercambio tienen como segunda lengua el inglés, vienen a aprender español como una tercera lengua. Y para los alumnos, pues para ellos es más sencillo, algunos tienen nociones del idioma, sin embargo les hemos pedido que no les hablen en inglés, porque el objetivo de los muchachos es aprender español. El contacto con una cultura distinta, obviamente los hace cambiar mucho en su forma de trabajar, son más ordenados, debo decirlo, los que están en contacto con los japoneses, los japoneses son demasiado ordenados, y parte de esa cultura de orden que ellos tienen sí la logran transmitir a nuestros alumnos. En el caso de Jombor, Jombor es una persona más explayada, él está más dispuesto a absorber la cultura que a mostrar la cultura húngara a sus compañeros, pero igual el intercambio es estupendo siempre que se dé esa parte. En el presente ciclo escolar son dos estudiantes que provienen de Japón y Hungría, quienes están desarrollando una estadía en el plantel Zacatecas del colegio de bachilleres. La razón por la cual están aquí en México es obviamente para estudiar, pero si nos pueden hablar ustedes un poquito en este sentido. Porque cultura mexicana es muy interesante para mí, yo quiero estudiar cultura mexicana. Elena, mi hermana de México, estaba en Hungría dos años pasado con mi familia, y ahora ella me ha invitado a México, y leí unos libros de México y por eso me interesa la historia y la cultura de México. ¿Cómo nos han tratado los maestros y sus compañeros? Maestros y compañeros son muy amables y mucho me ayudan para como clases, tareas, para entender, explicar en español, como este parámetro, que es, como por ejemplo, que es neta, explicar en español cuando usar ese parámetro. Mis compañeros y maestros son muy agradables y ayudan mucho para aprender las tareas, las clases, y mis compañeros me invitaron a fiestas, a la feria, a sus casas. Con imágenes de Juan Carlos, ya reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.